Este miércoles y a pesar de todo lo que sucedió, Ninel Conde y Larry Ramos sí se casaron. La cantante le dijo, sí acepto al empresario, que actualmente tiene múltiples demandas, por parte de al menos 5 de sus clientes. En estos momentos, medios de comunicación, seguidores, fanáticos y literalmente casi todo el mundo estamos opinando acerca de la boda. Pero, ¿qué es lo que opina Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde? Tal parece que él se encuentra muy feliz. Está celebrando al máximo, como si la boda hubiera sido de él. En este video te tenemos todos los detalles y en definitiva no te lo puedes perder. Ninel Conde se vistió de blanco por tercera vez. Y a pesar de que hubo demasiadas complicaciones, el evento se llevó a cabo. Estas complicaciones tuvieron diferentes motivos. Primero se mencionó que ellos no tenían permiso de realizar este evento en el Museo Casa de la Bola. Principalmente porque pues estamos en aislamiento y no se deben de hacer eventos tan grandes. Pero además déjame te platico que se aseguró que el cheque que Larry Ramos dio como adelanto para apartar el lugar, rebotó. Es por eso que también fue muy conveniente que se cambiaran de lugar. Después de que se dio a conocer tanta información por literalmente todos y cada uno de los medios de comunicación, Giovanni Medina también reaccionó al respecto. A través del programa Suelta la Sopa se dijo que el ex de Ninel Conde estaba brincando de alegría. La emoción desbordaba de su cuerpo. Es más, te puedo asegurar que ni la propia Ninel Conde estaba tan feliz como Giovanni. Supuestamente se dice que con este enlace matrimonial se afianza un 100% el caso de la custodia del hijo que tienen. En la demanda que se hizo en contra de Ninel Conde, Giovanni Medina ganó la custodia temporal del pequeño Emanuel. Pero con esta celebración tal parece que puede que tal vez le den la custodia completa. Esto quiere decir que Giovanni Medina se quedaría con el niño para siempre, solito para él. Esto no es tanto porque Ninel se consiguiera una nueva pareja, se volviera a casar, rehiciera su vida. No, esto es debido al pasado que tiene Larry, el cual le beneficia completamente a Giovanni Medina. Además de que tenemos que recalcar que al día de hoy ya existe una orden de restricción. Y el pequeño Emanuel no puede estar en el mismo lugar que Larry Ramos. En el programa aseguraron que las leyes de México no dicen nada acerca de que la pareja con la que estás rehaciendo tu vida tenga algo que ver o afecte el caso de custodia del pequeño. Pero como te lo menciono, aquí lo importante es Larry Ramos. Todo lo que él hizo o deshizo en su vida antes de Ninel Conde, en realidad sí puede afectar todo lo que Ninel Conde ha tratado de llevar a cabo a lo largo de tantos meses. Ya que recordemos, ella no ha visto a su pequeño desde aproximadamente inicios del aislamiento. Además de esto, la expareja de Ninel Conde a través de redes sociales compartió un pequeño video en el cual aparece disfrutando de un paseo con su persona favorita. En este pequeño video podemos notar cómo va caminando el pequeño Emanuel hacia un jet privado. A través de sus historias de Instagram, Giovanni Medina también quiso agregar la canción de Mi persona favorita de Alejandro Sanz. Según lo que pudieron decir varios seguidores, este era un mensaje total y completamente claro para Ninel, ya que mencionaron que a Giovanni Medina le vale un cacahuate lo que Ninel haga con su vida. Mientras él tenga a su hijo Emanuel al lado, ella se puede casar 10.000 veces. Y estas 10.000 veces él estará de viaje con su hijo. Y brincando de la emoción porque tal vez esto signifique más tiempo solas con su único hijo. Pero es en este momento que yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Giovanni Medina se esté haciendo el fuerte? Y en realidad sí le pudo llegar a afectar la boda que tuvo Ninel con Larry Ramos. O en definitiva, esto beneficia a su caso. Y ahora él podría obtener la custodia completa de su hijo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un excelente fin de semana. Pero cuídate mucho, ¿eh? Nos vemos muy pronto. Bye.